Esta es la historia del sauce llorón. La historia arranca en el año 1810. Plena revolución argentina. Los padres de estas niñas políticos de sangre mandan a su hija a vivir con su abuela. La despojan de sus brazos y la mandan con su abuela. La niña muy aburrida viviendo en el pueblito con su abuela puso un ciber. Al cual iba todas las mañanas un muchacho muy buen mozo a chatear. Un gaucho muy buen mozo iba a chatear con las gauchas. Sus parientes. Sus parientes dentro del río. Con Inmael. Con Inmael. Palabra que va, palabra que viene. La chica. Muy buen mozo también. Se ha enamorado. Se ha enamorado. Se ha enamorado. Se ha enamorado. ¿Cómo así? Recaigular. Recaigular. Estos dos jóvenes. Estos dos jóvenes. Estos dos jóvenes. Muy a poder. Muy enamorados. El joven. Muy buen mozo pero muy tímido también. Empieza a sentir a Facebook por la chica. No tenía ningún conectado pero iba igual así. Solo para ver a la chica. A la chica. No sabía ni perder la computadora. Le decía que le saque el filtro de porno porque quería ver. Pero no sabía. Y no sabía ni entrar. Bueno. El tiempo. Hizo lo suyo. Y esta chica y este joven. Se fueron conociendo. El joven iba todas las tardes. A la casa de la abuela. A visitarla. Iban hasta el fondo del patio. Donde había un sauce con una hamaca. Pasaban largas horas charlando. Todas las tardes. Iban con la notebook hasta el fondo. Pasaban horas chateando. Con parientes. Wifi. Tenían una cuenta trucha. Y hablaban con. Con los famosos. Todos naranjas los famosos. Un día. Estaban ahí atrás. Se lo hizo de noche. Bajo una nave espacial. Pero eso era otra historia. Otro día la cuentan. Un día la chica se despierta y abre el ciber como todas las mañanas. Y encuentran. Y encuentran en Facebook. Un mensaje en el Gaut. Querida. La vida. La vida me lleva hacia otro destino. Doloroso destino. El Gaut. Un mensaje en el Gaut. El Gaut. El Gaut. El Gaut. Unitarios y federales, y la voto a Cristina el guacho, pero volveré, esperame, esperame que voy a volver, esperame que voy a volver, la chica muy triste bajo las persianas, conecto la alarma otra vez, y se fue en su abuela, se fue al fondo del patio donde estaba el sauce, muy triste, a esperarlo, los días pasaron, semanas, las semanas se hicieron años, el tiempo hizo lo suyo, la chica creció, se le pintaron los pelos de cana, y no tuvo ni una noticia, no le fue capaz de mandarle un mensaje de texto, pa mi que no tenia señal, un dia, paso algo muy triste, la chica, la noche anterior se quedo dormida debajo del sauce, y ya nunca despertó, cuenta la leyenda, que hasta el sauce lloró su partida, su semilla, se dice, que el sauce es muy triste, el sauce es muy triste, era el padrino de vos, el sauce es muy triste, con su semilla, y el padre viento, juró ayudarla a encontrar a su chino, y así fue que el sauce con sus semillas y el viento, fueron repartiendo sauce por todo el territorio de la república, que decir, para ayudar a su china a encontrar a su cauce, los nuevos sauce que fueron haciendo, se comenta que eran los, los frutos de aquel sauce, los frutos de aquel sauce, tenían, 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 tenían la forma, el aspecto, tenían el aspecto, de los sautes que vemos hoy en día, jurando, que hasta no encontrarlo, no pararía, y esta es la triste historia por la cual nace el sauce lloró, llorando aquella hermosa historia de amor, que hasta el día de hoy, vive entre la clorofila de los sautes lloró.